Hola queridos guardiones de Universo Destiny, aquí está Origen con un nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de un nuevo build que he estado usando mucho desde hace tiempo en el crisol y especialmente en las pruebas de Osiris. Y déjenme decirles que es bien efectivo y usarlo sabiamente te puede conseguir un faro fácil y rápido. Así que traigan papel y lápiz que vamos a comenzar la lección de hoy. Lo que primero vamos a necesitar es un hechicero, como ven aquí. Caminante del vacío. Vamos a necesitar el recuerdo de Fall Winter que lo que hace es que pierdes tu super a cambio de un incremento de todas las estadísticas. Te da dobles granadas y te da doble cuerpo a cuerpo. Todo eso a cambio de tu super. No vas a poder usar super en todo el juego si estás usando este artefacto. Vamos a necesitar también esta pechera que se llama vestimentas de comillos del vacío. Que reapareces con una energía de granadas siempre. Y la descarga de adiciones genera un buscador adicional. Eso te sirve para esto. También trata de maximizar la disciplina y la fuerza ya que no vas a estar usando super. No necesitas intelecto para nada. Ahora con respecto a nuestra subclase vamos a usar viajeros del vacío. En la parte de las granadas descargas de adiciones por lo que vieron anteriormente. Y son unas granadas bien difíciles de deshacerse de ellas porque te caen atrás por todo el mapa. Ahora para nuestro planeo vamos a usar ráfaga concentrada porque es con la que mejor te puedes mover en un hechicero. Las otras no son tan buenas. De ahí vamos a saltar hasta nuestro cuerpo a cuerpo y vamos a usar robo vital. Robo vital te permite cada vez que dañas a un enemigo con tu cuerpo a cuerpo recoges vida para atrás. Ahora miren esta situación. Tengo un titán rochándome. Le tiro con mi primaria. Me da con la escopeta. Y miren cuando le di mi cuerpo a cuerpo como mi vida arriba va rellenándose. Y aquí te lo repito a tiempo normal para que vean que rápido recarga la vida. Miren eso. Eso nos permite terminar oponentes y estar listo para enfrentar a otros como lo vemos aquí. No tienes que preocuparte de que si tienes la vida bajita. Que si tienes que esperar. Oh espérate un momentico. Déjame recargar mi vida para atrás. Eso te vuelve una máquina arrochadora. Y es lo que me gusta. Los que ven mis en vivo saben que a mi no me gusta jugar campeando. A mi no me gusta sentarme atrás con una francotiradora. A mi me gusta empujar mucho con escopeta. Y esto te da una facilidad tremenda. Y estamos aquí de regreso con nuestra lista de habilidades. Vamos a estar usando armadura máxima y recuperación máxima. Eso es lo que necesitas en un hechicero para aguantar disparos. Y para recuperar tu vida para atrás. Continuamos y lo siguiente es este perk que se llama el hambre. Que aumenta la duración del efecto de absorción de energía. Que ahora vamos a llegar con eso. Que esto es muy importante. Y es la que vas a usar. Ya que no vas a usar bomba nova ni nada de eso. Como dije recuperación armadura. Lo reitero una vez más. No necesitas agilidad en un hechicero. Y aquí está la habilidad que hace todo posible. Se llama aceptar el vacío. Yo le digo aceptar el lado oscuro. Eliminar enemigos con bomba nova. O con una granada. Activa la absorción de energía y restablece la salud. Esto es grande señores. Miren aquí voy a estar uno contra tres. Ahí reviven a aquel. Yo le doy a esta en la cabeza. Y sigo mirando. Ahora voy a tirar una granada. Pero veo que el otro sale y me empieza a tirar. Le doy en el cuerpo. Mi granada lo terminen. Y miren la vida como se recalca. Y eso es lo que me dio la oportunidad para poderle tirar la bomba nova al último que quedaba. Pues y con eso salvé la ronda. Ahora se lo pongo en la cámara normal para que vean. Le vuelo la cabeza a este. Tiro mi granada. Le doy en el pecho. Mi salud vuelve. Y termino la ronda con la bomba nova. Ahora vamos a regresar al clip anterior. Pero vamos a atrasarlo un poco para que vean aquí. Yo voy a abrir con una granada. Y vamos a pararlo aquí. Como están observando. Yo acabo de tirar mi granada. Lo que más o menos se demora una granada son como 25 segundos. Ahora observen esto. Le doy el cuerpo a cuerpo al papu. Y miren la granada como se me recalca. Miren como va para arriba. Miren como va para arriba. Y ya la tengo de nuevo para atrás. También esa habilidad que hablamos. Las granadas también te pueden dar tus granadas para atrás. Miren esto. Voy a tirar mi granada. Voy a darle mi granada solita. Va y la termina. Para que vean que fuerte están esas granadas. Ahí está. Miren como me sube la granada. Ya tengo otra más. Vamos a seguir caminando. Vamos a hacer una adivinanza chicos. Vamos a ver cuánta gente yo puedo matar con esa granada sin tener que hacer nada. Aquí la voy a tirar. Voy a saludar y... Ahí está. Hace el trabajo por sí solo. Para que vean la fuerza que tiene este build. Bueno y aquí las fiestas nos las termina este invoca tormenta con su cuerpo a cuerpo. Bueno en fin. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos una clase. Que cada vez que damos un cuerpo a cuerpo. Que cada vez que matamos con una granada. Nos va a recargar la vida y las granadas para atrás. Aquí tenemos el combo perfecto. Las granadas son muy fuertes que no tienes que hacer nada. Ahí la tiro y mira. Otro más. Otro kill de gratis. A mí la verdad me encanta llamar este build como vampiro. Porque siempre estás chocándole la vida a la gente. Ya sea con cuerpo a cuerpo. Ya sea con granadas. Y eso te va a ayudar a la supervivencia con tu hechicero. Aquí te voy a dejar con unas rachitas de 10. Mientras te voy susurrando unas cuantas estrategias. Y vamos a empezar con la más importante. Cuando estás tirando este tipo de granadas. Tírala a lugares donde estén concurridos. Nadie le presta mucha atención a esas granadas. Pero siempre vas a dejar a la gente débil. Siempre cuando alguien te está empujando así. Como lo está haciendo este. Tírala donde estás tú. Y trata de mantenerlo ocupado. Darle un cuerpo a cuerpo. Para que si tú no lo... Si él te mata a ti. Y tú no vayas a matarlo. La granada solita va donde está él. Y lo mata. Estrategia número 2. ¿Cómo lidiar con camperos? Tenemos a alguien ahí mismo. Y con el radar agachado con una escopeta. Le vamos a tirar una granada. La granada le da. Le tiras la otra. Y el tipo se queda ahí como estúpido. Y le das. Por eso es bueno tener el artefacto de Felwinter. Tienes dos granadas por falta de una. Tip número 3. Tú no tienes un super. No veas a mitad del juego rochando tanto. Porque te van a tirar super a ti. Prefiero que juegues un poco más pasivo. Ya que si vas a jugar rochando. Mira ahí está la racha de 10. Si vas a jugar rochando. Te aconsejo que juegues con invoca tormenta mejor. Y por último queridos guardianes. ¿Cómo usar este build en las pruebas de Osiris? Y es un poco distinto a lo que normalmente estábamos haciendo. Y es que desgraciadamente en Osiris. Tú necesitas tener tu super. Para poder apagar invoca tormenta. Martillo del sol. Blade Dancer. Etc. Lo necesitas. Ahora. Quiero que mires este punto de vista que tengo yo. Que es como yo la uso. Osiris tiene 5 rondas. De esas 5 rondas. Tú te demoras. La mayoría de las veces. 3 rondas. En cargar tu super. Si es que no estás yendo. Y matando a todo el mundo. A trochimocho. Entonces. Lo que vamos a hacer. Cuando tú tengas tu super. Úsalo. No le des tiempo al otro equipo. Que cargue en su super. Y eso. Se lo avientas. Y una vez que le avientas el super. Te cambias para el artefacto de Thor Winter. Y te pones tu pechera. Para que siempre tengas granadas. Y eso. Va a ser un bombardeo de granadas. Que el otro equipo no se lo esperan. Y es como si le tuviese. Como si le cambiara el juego. En 180 grados. No se lo esperan. Y es. Bien. Bien. Bien efectivo. Incluso. Más efectivo. Cuando tienes. Otro hechicero igual que tú. Haciendo lo mismo. Imagínate. Tener. 4 granadas. Que te persiguen. Y que quitan cantidad. Y lo bueno de estas granadas. Es que no hacen el ruido. Que hacen las saltarinas. Estas son más silenciosas. Estas te acechan. Se la tiran. Y solitas van. A donde está la gente. Y le pegan. Bueno mis queridos guardianes. Me voy despidiendo. Como siempre. Para mi es un gusto hacer videos para ustedes. Y ayudarlos. A que puedan tocar ese faro. Si disfrutaste este video. Y te gustó este build que hice. Denle like al video. Suscríbanse si no lo han hecho. También quiero decirles que. Sometimos a Bungie. Para clip de la semana. Un montaje que hicimos. De toda la ayuda que hemos hecho en el 2016. Para ustedes. Y nos gustaría ganar. Y estar orgulloso. De esta comunidad tan grande. Y tan linda que tenemos. También no te olvides de pasar por mi canal. Ahí pongo videos como estos. Ayudando a las personas. A mejorar en el crisol. Y también. Ayudo a esos guardianes. A ir al faro. Con esto. Me voy despidiendo. Nos vemos en la próxima guardianes. Cuídense mucho. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!